hermanos aquí estoy saliendo de la experiencia más experiencia más bacana tremendo salto con tremenda vista bajar que van un poquito de lo que hay acá es nuestra primera vez que hay acá, ¿no? 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahora vamos! ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos hablando. Vean los otros videos. Chao, Lin.